bien chicos como siempre comenzamos una nueva clase con ritmos muy suaves muy cómodos que nos permitan siempre calentar con mucha comodidad recordar siempre primeros minutos muy suaves para activar bien el cuerpo después de un principio vamos subiendo pulsaciones y esa temperatura muy poco a poco vale mira ahí punto ritmo suave déjate llevar resistencia poquito nula simplemente soltando un poquito piernas vamos activándonos un poquito sin ninguna presa recuerda primeros minutos siempre suaves calentando bien el cuerpo muy tranquilamente fíjate trabajo de hoy cuatro montañas por delante vale un trabajo bastante comercial y poco exigente síguese conmigo suave rodando seguimos soltando piernas sin prisas recuerda hacemos diferente sobre tu pierna derecha eh suave siempre acompañando el ritmo mira sigue ahí conmigo sobre el ritmo vale así de fácil sin ninguna presa estamos moviendo esas piernas vamos a activarnos poco a poco síguese conmigo síguese conmigo muy suave muy cómoda te deja llevar y toda la música siempre acompañando síguese conmigo mira desde aquí vamos a empezar a subir un poquito la carga simplemente a empezar a arrastrar un poquito vale simplemente sigues siguiendo el ritmo con suavidad eh fíjate que la velocidad poquito a poquito va aumentando eh continuamos ahí junto al ritmo rodando así de fácil sin prisas continuamos ahí eh junto al ritmo ahí ya se deja aquí seguimos activándonos de manera sencilla suave cómoda continuamos ahí junto al ritmo mira sigue así conmigo fíjate ahora que te has activado un poquito vamos a subir un poquito más la carga vamos a subir un poquito más la carga simplemente seguimos sentados acompañando el ritmo así de fácil arrastrando con un poquito más de fuerza eh que sientas que empiezas a trabajar ya eh sigue conmigo suave acompañando el ritmo acompañando el ritmo acompañando el ritmo asegúrate asegúrate arrasas un poquito y nos movemos vale mira conmigo vente un poquito arriba recuerda el ritmo sobre tu pierna derecha eh siéntate siéntate repetimos el bloque mira vente conmigo nos sentamos mira conmigo vuelve arriba y nos sentamos mira mira y ahora nos vamos a quedar sentados simplemente un poquito más de carga y junto al ritmo vamos subiendo un poquito la velocidad tratando de subir un poquito esas pulsaciones eh con ese efecto de subida de ritmo venga síguese conmigo no te pido más recuerda siempre arrastramos ya eh nunca sueltos sigue conmigo continuamos ojo y ahí tenemos ya nuestra primera subida mira desde aquí sin prisa meto carga cambio ritmo lo tienes sincronizas ajustamos la resistencia y acompañando el ritmo sin ninguna prisa vamos arriba y colocamos un poquito fácil cómodo eh conmigo vamos vamos venga sigue fácil trotando sin dificultad conmigo vamos venga sigue fácil sigue conmigo siempre acompañando el ritmo Mira, nos quedamos aquí arriba Y ahora simplemente desde aquí Súbete un poquito más la carga Lo tienes Sin correr Venga, sigues ahí conmigo Vamos a movernos un poquito Siempre arrastrando Mira, conmigo, vete abajo Arrastramos Lo tienes, fácil, ¿no? Con el ritmo Sube Repetimos Siéntate, mira Arrastrando Sube Mira, una vez más conmigo Siéntate Ahí Arrastrando Nunca subes Vente conmigo Nos quedamos aquí arriba Una vez más Mira, junto al ritmo Le damos un poquito más de carga Lo tienes Nos quedamos aquí arriba Seguimos empujando Mira, junto al ritmo Así de fácil Continuamos Venga, sigues ahí conmigo Ojo, nos quedamos aquí arriba Mira, una vez más Asegúrate que llevas una buena carga Y nos movemos Y nos movemos Mira, con el ritmo Abajo Arrastramos Fácil, ¿no? Vente arriba Ayudándote con esa inercia Repetimos Repetimos Vuelve Mira Quédate aquí arriba Continua escalando Mira Y seguimos ahí Junta el ritmo, ¿vale? Empujando Acompañando el ritmo Continuamos Sienta Acompañándose al ritmo Sigo ahí Ojo ¿Estás ahí conmigo? Sigo Sigo ahí Y ahora Junta el ritmo Siéntate conmigo Mira Arrastramos Siempre con fuerza Ahí Acompañando el ritmo Mira, de manera suave Vuelve arriba Rotamos Venga, síguese conmigo, ¿eh? Y ahora, fíjate Acompañando el ritmo Vuelve a sentarme Vuelve a sentarme Y arrastramos Ahí Que te cuesta la pedaleada Trabajada Mira, una vez más De manera suave Vuelve arriba Síguese conmigo Síguese conmigo Continuamos Continuamos aquí arriba, ¿eh? Seguimos escalando Continuamos Mira Una vez más Una vez más Nos movemos Mira Siéntate Combinamos escaladas Vente arriba Y empujamos Repetimos, mira Y arrastramos Vuelves Mira Una vez más Siéntate Y arrastramos Subes Mira Acompañando el ritmo Bloqueamos un poco Aguanto Sietecito Sietecito Suéltate, mira Ahí Acompañando el ritmo Sigue conmigo, ¿eh? Ojo Una vez más Con el ritmo Siéntate Arrastro Mira A continuación Subimos un poquito Mala carga Sigo arrastrando Ojo Suave Vuelve arriba Y trotamos aquí arriba Venga Recuerda, ¿eh? Siempre Acompañando el ritmo Continuamos Venga Siete conmigo Y ojo Una vez más Nos movemos un poquito Mira Siéntate Continuamos Escaladas Ahí Acompañando el ritmo Sube Repetimos el bloque Mira Siéntate Arrastramos Vuelves Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Sube Nada Junta el ritmo Mira Siéntate Una vez más Arrastrando, ¿eh? No descansando Sigue sentado, ¿eh? Mira Nos quedamos bajo Sigue ahí conmigo Punta el ritmo Arrastrando Lo tienes Sigue ahí conmigo Siguiente entrada Volvemos arriba Ahí Empujando Ayudándote Con la inercia del cuerpo Continuamos Sigue conmigo Mira Continuamos Y sigues ahí conmigo Continuamos Mira Desde aquí Te doy un poquito más de ritmo Mira Sigue ahí conmigo Y seguimos escalando Venga Aguanta el tiro Sigue ahí conmigo Mira Lo que hay un poquito Aguanta un poquito Se bloqueó Lo tienes Mira ahora Junta el ritmo Siéntate Y me quedo arrastrando Acompaña bien el ritmo Recuerda Que cuando te siento No es para que descanses Para que trabajes Con poquita inercia Que siempre viene el trabajo En esas piernas Sigas arrastrando con fuerza Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Ojo Ritmo Se va activando un poquito Lo sigues Venga Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Venga Siguiente entrada Con ritmo Vámonos Y empujamos Continuamos Venga Seguimos ahí escalando Con energía Trabajando esa montaña Continuamos Venga Sigue ahí conmigo Continuamos Continuamos Venga Sigue ahí conmigo Mira Mucho ojo Acompañando el ritmo Acompañando el ritmo Siéntate Sigue aquí abajo Arrastramos Venga Siento con fuerza Sigue ahí conmigo No tengas frisa Mira Piensa Que con esto Vas a rematar La primera montaña Mira Desde aquí Sube un poco más la carga Y hasta lo más alto Aceleramos Sube Venga Una pequeña subida De ritmo Sube un poco más la carga 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 Bien chicos Mírate de aquí, poquito a poquito Vamos activando un poquito de ritmo Recuerda, en los llanos No vamos sueltos Le dejamos un poquito de resistencia De tal manera que recuperes Pero no dejes de trabajar, ¿vale? Venga, asegúrate que llevas una buena carga Sentado, te doy ritmo, mira, síelo Recuerda que si llevas resistencia Vas a seguir trabajando Si vas con la bici descargada La rueda de la inercia te hace todo el trabajo Por lo tanto, pierdes la dinámica del trabajo, ¿vale? Venga, de ti depende Sigue conmigo Continuamos Mira, vamos a seguir sentados, ¿vale? Pero ojo Una vez más Subimos la carga Recuerda El ritmo, siente tu pierna derecha Y ahora, sobre el ritmo Lo vamos subiendo poco a poco, mira Simplemente, síguelo Fíjate, ¿eh? Como el ritmo va subiendo la velocidad Tratando De que esas pulsaciones Vayan aumentando Venga, el ritmo es centrado Sobre tu pierna derecha Seguimos arrastrando Metidos ahí en trabajo, ¿eh? Continuas conmigo Bien, chicos Y como podéis ver en la gráfica Nos metemos enseguida En la segunda montaña Mira, desde aquí Lo primero Metemos carga Sincronizamos el ritmo de escalada Lo tienes ¿Ves? Fácil Tiene la carga Mira Suave Vuelve arriba, mira Rotando Así de fácil Contuvamos Venga, punto de ritmo, chicos Muy fácil, ¿eh? Sigue conmigo Mira, continuamos escalando Mira, y para aseguraros Que seguimos aumentando Un poquito el esfuerzo, ¿eh? Le damos un poquito más de cara al trabajo Sin soltar el ritmo Nos movemos un poquito Mira, siéntate Y arrastrando Con energía, ¿eh? Junta de ritmo Sube Repetimos el bloque Siéntate Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Sube Mira Nos quedamos aquí arriba Desde aquí Seguimos escalando Ritmo medio, ¿eh? Sin acelerar demasiado Continuamos aquí arriba Mira, junto de ritmo Seguimos escalando Ahí Empujando Ayudándome un poquito Con esa inercia del cuerpo Seguimos Seguimos aquí arriba, ¿eh? Simplemente Nos quedamos un poquito bloqueados Aguantamos ahí Manteniendo ritmo las piernas Sujetamos un poquito El movimiento del cuerpo, ¿eh? Seguimos conmigo Seguimos conmigo Me voy soltando Suave Respiro profundamente Ojo Vuelve el ritmo Con energía Desde aquí Seguimos empujando Mira Ahí Siempre Siempre, ¿eh? Con energía Trabajando Piensa Estás escalando Una montaña Seguimos ahí conmigo Nueva Fíjate Una vez más Sube un poquito más la carga Nos movemos Siéntate, mira De nuevo Combinando escaladas Sube Repetimos Me siento, mira Ahí Acompañando el ritmo Subo Nos quedamos aquí arriba Seguimos empujando Mira Así de fácil Sin soltar el ritmo, ¿eh? Continuamos Sigue conmigo Ritmo sigue, ¿eh? Ojo Hacemos una bajada De velocidad Mira Parte del ritmo en cuatro Ahora Desde aquí Sí que volvemos a aumentar la carga Bastante Lo tienes Mira Muy atentos al ritmo Sincronizamos Sincronizamos De abajo Siéntate Ven aquí Lo tienes Ahí Que cuesta esa pedaleada, ¿eh? Buscando esa sensación de trabajo, Lula Vamos a movernos, ¿eh? Mira Conmigo Vámonos Venga, recuerda Combinando escaladas Siéntate Repetimos Siéntate Repetimos Vente abajo Y ahí Acompañando el ritmo Mira Suave Vuelo arriba Nos quedamos trotando Venga Ahí Acompañando el ritmo Sigue Casi conmigo, ¿eh? Continuamos conmigo Ojo Volvemos A bajar la velocidad, ¿eh? Conmigo Factor ritmo en cuatro Cojo aire Mantengo la carga Simplemente Respiramos un poco Mira Manteniendo la carga alta Me vuelvo a sentar Sincronizo Y desde aquí abajo, ¿eh? Ahí Arrastrando con mucha fuerza Mira Seguimos sentados, ¿eh? Ahí Con energía Continuas arrastrando conmigo Venga Estás ahí Una vez más Junta el ritmo Junta el ritmo Vámonos Ahí Nos ayudamos con esa inercia Continuamos Seguimos escalando, ¿eh? Mira Continuas conmigo Sigo ahí Vemos continúa, ¿eh? No paramos Ojo Mira Sigue el ritmo, ¿vale? Sin parar Continuamos ¡Ja! Ahí Seguimos empujando Ya bajándote esa montaña Continuas conmigo Sigue Siguiente conmigo Me va un poco más Va Ojo Volvemos a movernos Siéntate, mira Arrastramos Siempre con fuerza, ¿eh? Vente arriba Repetimos, mira Vuelvemos Vuelvemos Mira Quédate aquí arriba Conmigo Trotando Venga, síguese conmigo, ¿eh? Continuamos Venga, ritmo sigue Ojo Mira Atentos al ritmo Atentos a ese ritmo Bajamos la velocidad Mira Parte en cuatro Coge aire Respira profundamente Resistencia La mantengo elevada Ahora fíjate Una vez más Me siento Arrastro 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 Vamos a seguir trabajando Volvemos Arriba Ahí Con mucha energía Continuamos Calando Continuamos Y ojo, ¿eh? Una vez más Vamos a movernos Un poquito Siéntate Arrastramos Lo tienes Vente arriba Repetimos, mira Arrastramos Subes Mira Atentos Volvemos a bajar el ritmo, ¿eh? Conmigo Parte en cuatro Pero esta vez Sí que te pido Un poquito más de carga Porque vamos a arrastrar esta montaña Ahí Respiro profundamente Sincronización Me siento Sincroniza Lo tienes ahí Que las piernas quemen, ¿eh? ¿Estás en conmigo? Ojo Vámonos Vámonos Venga, ahí Acompañándose el ritmo Continuamos Venga, el ritmo sigue, ¿eh? Y ojo Que vamos a movernos Hasta lo más alto ¿Estás conmigo? Siéntate Arrastramos Lo tienes Conmigo Sube Repetimos Arrastramos Y hasta arriba Subo Poquito a poquito, chicos Con la carga Bien Quitamos resistencia Chicos Nos damos Junto al ritmo Pero a ver Vamos a hidratar un poquito Va Importante también Bien Seguimos sentados Simplemente Acompaña el ritmo No te pido más Eso sí Siempre con un poquito de carga Nunca sueltos Venga, sigue conmigo Mira Subimos un poquito más la carga La música te lo pide Sigo suave Lo tienes Ahí Arrastrando Sin prisas Ritmo controlado Sobre tu pierna derecha Mira Vamos a movernos un poquito Conmigo Arriba Siempre acompañando el ritmo Siempre acompañando el ritmo Chicos Siéntate Repetimos Vuelve conmigo Mira Me siento Arrastramos Siempre arrastrando Mira Una vez más Vuelve arriba Controlamos bien el ritmo Nos sentamos Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Siempre acompañando el ritmo Ojo Seguimos en llanito ¿Vale? Pero mira Vuelve a darle un poquito más de carga ¿Lo tienes? Ahora me quedo sentado Y junto al ritmo Venga Aumentando la velocidad Venga 35 segundos Se ha aproximado Ritmo concentrado Sobre tu pierna derecha Acelerando Y arrastrando Continuamos Venga Sigue conmigo Siempre acompaño el ritmo Continuamos Bien chicos Y nos metemos enseguida A la tercera montaña Fíjate Desde aquí Cambio ritmo Carga Y empezamos a trabajar sentadito Mira Arrastra Acompañando ritmo Lo tienes Una vez bien sincronizados Le damos carga Mira Y junto al ritmo Vámonos arriba Trotando Ha sido fácil Venga chicos Tercera montaña Cortita Por lo tanto Vamos a sacar el provecho A través De esa resistencia Sigue conmigo Continuamos Escalando Mira Desde aquí Seguimos arriba Dale Más carga Nos movemos Un poquito Siéntate Y ahí Fácil Arrastro Con fuerza Subo Acompañando el ritmo Repetimos el bloque Me siento Recuerda Arrastro Sube Sube Mira Quédate aquí arriba Continúa Escalando Siempre Controlando el ritmo Mira Continuamos aquí arriba ¿Vale? Así de fácil Con una buena resistencia Trabajándote Esa pendiente Mira Conmigo Bloquea Controla bien el ritmo Respiro profundamente Aguantas conmigo Aguantas conmigo Ahora Poco a poco Me voy soltando Si puede Vamos a darle Un poquito más de carga Nos quedamos arriba Seguimos empujando Ahí Acompañando el ritmo Con energía Recuerda Que es una montaña corta Sácale provecho Seguimos escalando Seguimos escalando Y ahora Controla mucho el ritmo Porque la velocidad Va desapareciendo Mira Mira la velocidad Desaparece por completo Mira como se ha quedado Lo primero Vamos a subir Toda la carga posible Que te permita la bicicleta Porque nos vamos a quedar Con unas velocidades Muy bajas Y vamos a tratar De trabajar la potencia De las piernas ¿Vale? Todo no está en la velocidad Mirad Imaginaos Que os encontráis Una montaña que se eleva Pues ahí la tenéis Mirad Como se queda la velocidad Imaginaos la carga Que tenéis que llegar a poner No se trata de ir despacito Sino de ir totalmente frenado Siguense conmigo Ahí Trabajando esa potencia Al final del tramo Al final del tramo Que no es muy largo Las piernas Los cuadrices Deben de quemar Siguense conmigo Respiro profundamente Controlando bien ese ritmo Siguense conmigo Siguense conmigo Sigo trabajando esa potencia Venga ahí Las piernas Empiezan a quemar ¿Eh? Mira Sigue lentito Despacio Bueno, mira Y manteniendo el ritmo Lo vamos a hacer un poquito más difícil Mira Nos sentamos Ahí Totalmente clavados Ahí Recuerda Que no me valen lento Sin carga Es una pérdida de tiempo total Hay que ir arrastrando Con mucha energía ¿Vale? Venga Aguante conmigo Sigo trabajando Junto al ritmo Venga Para sentir de verdad El trabajo Tu resistencia Tiene que estar al máximo ¿Eh? Venga Si es ahí Que esas piernas Lleguen a quemar Venga ahí Empujando con fuerza Y ahora Para ayudarnos un poquito Para ayudarnos Vamos a movernos ¿Vale? Sube conmigo Y ahí Con la inercia del cuerpo ¿Eh? Me ayudo a empujar ¿Lo tienes? Venga Combinamos escaladas Mira Lo más difícil Sentados Sin inercia Arrastrando Con mucha fuerza Con una velocidad Muy baja ¿Lo tienes? Vuelve conmigo arriba Continúa conmigo Ahí Esas piernas Queme un poco ¿Eh? Un poco o bastante Mira Vuelve a sentarme Y arrastro Con todas las fuerzas posibles ¿Eh? Venga Siguense conmigo Continuo escalando Mira Conmigo Vente arriba Continuas aquí arriba Y ahora Fíjate Nos quedamos aquí arriba un poquito Sin prisas Mira Sigue conmigo Lo tienes Ahí está el trabajo Sigo Sigo manteniendo el ritmo ¿Vale? Lo tienes Ahora Ojo Que la cosa Para acabar la montaña La vamos a poner un poquito más difícil Si es conmigo Mira Última oportunidad Volvemos a subir la carga Volvemos a subir la carga No me queda bajar a la bicicleta ¿Eh? Y hasta lo más alto Muy poco a poco Voy subiendo el ritmo Mira Muy poco a poco Pero sí Lleva La resistencia adecuada Más que suficiente Lo tienes Sígueme con el ritmo Continúas conmigo En unos segunditos Sigue ahí Continúo subiendo un poquito el ritmo Apenas unos segundos Y estás arriba otra vez Un poquito más Y poquito a poquito Ritmo desaparece Quitamos carga Bien chicos Un poquito de rápido Rápido de agua Si queréis Venga Vamos a soltar un poquito las piernas Mira Ritmo Con un poquito de carga Lo tienes Mira Nos quedamos sentados ¿Vale? Sultar ritmo Arrastramos Ahí Acompañándose el ritmo ¿Eh? Venga Sigue así conmigo Respiro profundamente Y siempre arrastramos ¿Vale? Nunca sueltos Venga Sigue ahí conmigo Continúa arrastrando un poquito Venga Respiración ahí Profunda Y ojo Que si ya empezamos a movernos Para no perder esa dinámica Del trabajo Puntito de carga Rimo Tu pierna derecha Arriba Y nos quedamos aquí arriba ¿Eh? Siempre Acompañando el ritmo Si es ahí conmigo ¿Eh? Te hago sufrir un poquito más Mira Junta el ritmo Nos sentamos Y arrastramos Muy bien Ahí Arrastrando Acompañando el ritmo Para no perder la dinámica De trabajo ¿Eh? Trabajo siempre fluido Continuo Mira Una vez más conmigo Un saltito largo Sube arriba Rimo Sobre tu pierna derecha ¿Eh? Continúa conmigo aquí arriba Sigo ahí Un poquito más Bien chicos Mirad Desde aquí Nos venimos abajo Y comenzamos a escalar de nuevo Carga Lo tienes Empezamos a arrastrar Venga ya Con un ritmo de escalada No tengas prisa por subir ¿Vale? Sigue conmigo Arrastrando un poquito Venga Sigue conmigo Mira Continuamos sentado ¿Vale? Mira Te sigo subiendo un poquito más la carga Y desde aquí abajo Voy activándote un poquito más el ritmo ¿Vale? Lo tienes Arrastrando con fuerza Mira Siguiente entrada Volvemos arriba Y empujamos de aquí arriba Ahí Acompañando Acompañando el ritmo Así de fácil ¿Lo tienes? Venga Sigue conmigo Siempre Junta el ritmo Continuamos Venga Sigue conmigo Escalando Continuamos Continuamos Venga Síguese conmigo Ritmo Continúa ¿Eh? Ojo Y una vez más Junta el ritmo Nos sentamos Mira Desde aquí Carga Y me quedo sentado Arrastrando ¿Lo tienes? Pati Recuerda Que todo el trabajo No se arriba Si aquí abajo Llevas una buena carga Y no hay inercias El trabajo es mucho mayor ¿Eh? Seguimos sentados Mira Desde aquí Vamos aumentando un poquito más el ritmo Venga Sigue conmigo Arrastrando con fuerza Y una vez más Acompañando el ritmo Acompañando el ritmo Volvemos arriba Y ahí está el trabajito Venga Lo tienes Recuerda Que estás En tu última montaña ¿Eh? Trata De sacarle el partido Continuamos Sigue conmigo Continuamos Ritmo sigue Sigo escalando Ojo Y ahora Junta ritmo Mira Controlando ritmo Me quedo un poquito quieto Bloqueo 10 segundos aproximados Respiro profundamente Aguanto un poquito más ese bloqueo Mira Me suelto De la música te lo pide Dale un poquito más de carga Lo tienes Arrastramos Mira Conmigo Siéntate un poquito Arrastramos Con fuerza Trabajando Venga Sigue conmigo Mira Con el ritmo Vuelve arriba Sigue aquí conmigo Y ojo Nos quedamos arriba Y vamos a seguir empujando ¿Vale? Mira Sigue conmigo Ahí Ahí Acompañando bien el ritmo Con energía Continuamos Mira Ritmo sigue No paramos Y ojo Una vez más Vamos a combinar Un poquito las escaladas ¿Vale? Siguiente entrada Siéntate Con energía Vete arriba Empujando Repetimos Mira Siéntate Vuelves Una vez más Siéntate Arrastramos Conmigo Sube Ojo Nos quedamos aquí arriba Mira Trotando Junto al ritmo Venga Siguiente conmigo Ojo Y acompañando el ritmo Siéntate Mira Fíjate Arrastrando Sin prisas Pero arrastramos con energía Continuamos Venga Sentadito Arrastrando Bien chicos Vamos a seguir Aquí abajo Un poquito más Por tanto Mira Coge aire Mételo un poquito más de carga Y junto al ritmo Volvemos arriba Y empujamos Mira Que nos queda muy poquito ya Va Recuerda Que ahí tienes una gráfica Que te dice el trabajo Que has realizado Y el que te queda por delante Venga Para que te sepas regular un poquito Ahora sí Hasta lo más alto Vamos a acelerar Va Síguelo Ritmo Manteniendo la carga muy alta Ritmo Poco a poco Va aumentando Síguelo Continuamos Mira, mira Te quedan 20 segundos Sigue conmigo Continuamos Venga 10 segundos Sigo subiendo el ritmo Y chicos Lo mismo Poco a poco Desaparece Fuera carga Y nos sentamos Muy bien Vamos a bajar Un poquito Esas frustraciones Seguimos rodando Recuperamos un poquito Recuperamos Bien chicos Como siempre Recordad Igual que al principio de la clase Igual que al principio de la clase Tratamos de subir pulsaciones Subir la temperatura del cuerpo Al finalizar Todo lo contrario Nunca paramos de golpe Seguimos pedaleando de manera suave Respiramos profundamente Recuerda Vamos a recuperar un poquito Esos latidos del corazón Hay que sentir como van bajando Poco a poco A medida que seguimos rodando De manera suave Cómoda Y recuperamos un poquito La calma del cuerpo ¿Vale? Me da recordar Que seguimos pedaleando Utilizando unos ritmos Muy suaves Muy cómodos Para ese tramo Cada vez Utilizaremos también Para estirar todo el cuerpo ¿Vale? Bien Continuéis conmigo